Con la entrega de uniformes y un desfile por las principales calles de nuestro municipio se dio inicio a la Copa América Cooperativa León 13, evento deportivo de carácter recreativo en el cual participan cerca de 400 personas, entre niños, jóvenes y adultos y a través del cual la cooperativa busca brindar espacios para la integración familiar. Sí, para la cooperativa de la parte social siempre hemos querido hacer la inversión en lo que es recreación, deporte, cultura y esparcimiento para todos nuestros asociados y las familias. Es esta una forma de responsabilidad social por parte de la cooperativa y como siempre haciendo inversión donde tenga un efecto positivo. Aquí estamos impactando no solamente 440 deportistas sino las familias de todos ellos. También se impacta a los comerciantes del sector que durante casi cuatro meses vamos a estar en actividad en esta área, invitar a la comunidad para que nos acompañe. Los partidos van a ser los días lunes o si es festivo se realizarán el martes y el día viernes y durante la tarde del sábado con los niños. Vamos a tener entonces una gran actividad como en años anteriores. Esperamos que sea un gran éxito como siempre ha sido. Vamos a estar durante cuatro meses y medio aproximadamente realizando partidos en diferentes categorías que integran a niños desde 5 años hasta jóvenes de 15 a 16 años, a niñas de 9 a 13 años y también a personas adultas que les gusta el deporte de fútbol mayores de 35 años. Durante estos cuatro meses vamos a tener la posibilidad de disputar mínimo en cada una de las categorías en 9, 10 partidos que van a dar la clasificación a otras fases como la fase semifinal y la fase final del torneo. En las categorías menores se da premiación para todas las categorías y para todos los niños y en las categorías mayores se va a dar premiación para los primeros cuatro equipos. Es un esfuerzo que vale la pena porque es un evento que integra a muchísimas familias del municipio y es un evento que realmente cumple una función formativa y una función social que es de las cosas principales que busca la cooperativa León 13. Entonces el torneo lo vamos a desarrollar durante este tiempo. El club de fútbol cumple una función administrativa del torneo. Presentamos la propuesta que fue aprobada y a partir de esto vamos a realizar a realizar todas las actividades concernientes para llevar a feliz término esta Copa América Cooperativa León 13 de 2019. Al ser este un torneo netamente recreativo da la posibilidad de que los adultos mayores de 35 años que no poseen un alto nivel de juego puedan participar y practicar esta disciplina deportiva. Participar del torneo de la cooperativa porque con él podemos integrar toda la comunidad del municipio de Guatapé y podemos estarle aportando a nuestro cuerpo en todo lo que tiene que ver con la actividad física. Porque es un espacio donde pueden integrar las familias, los amigos, todas las personas de la comunidad y es algo para un sano esparcimiento, para que la gente haga deporte, se recree, comparta también con sus hijos, es algo muy bueno para toda la comunidad. Porque es un espacio que se está brindando desde la cooperativa para disfrutar en familia, para compartir con todos los compañeros que son socios de la cooperativa y pasar una tarde y unas noches amenas, buenas, haciendo deporte. Vamos a participar de la Copa América liderada por la cooperativa León 13, Ranguifles, con la idea de integrarnos de nuevo en la familia cooperativa, la familia que hace deporte, la familia que se divierte alrededor de una práctica sana. Con el fomento del deporte, la recreación y la integración familiar, la cooperativa León 13 reinvierte sus excedentes en beneficio de toda la comunidad. Esto es la diferencia de las demás entidades financieras. Dar las gracias también para la empresa Ranguifles, que nos viene acompañando en las últimas actividades deportivas de este tipo y que, como en el año anterior, nos apoya también este año. Y a la administración municipal, que siempre nos da las puertas abiertas para el uso de los escenarios. Igualmente, pues para el club de fútbol, que es el encargado de la administración de este campeonato. Esta vez con una participación de aproximadamente 440 deportistas. Una inversión que hacemos desde la parte social, que busca la parte de esparcimiento, recreación y el deporte. Esos son los recursos que se invierten de los excedentes de año anterior, propiamente del año 2018. Gracias por ver el video.